Yo no creo que ninguno de los congresistas que formamos parte de este honorable congreso se oponga, pero las formalidades del señor presidente también cuentan. Que esto sea asumido por cada congresista y por cada alto funcionario que está en la moción. Vamos a apoyar, pero que le cueste a los congresistas. Si bien aprobaron someterse a un veritaje de titulación de anticuerpo neutralizante post-vacuna para descartar que fueron inoculados con la dosis de Sinopharm. Durante el debate, algunos legisladores aprovecharon para introducir otros temas. Debemos tomar la decisión de renovar la mesa directiva. Si es que así lo aceptan sus anteriores integrantes, reponerlos. Porque ellos renunciaron en base al acoso que se dio luego de la vacancia del señor Vizcarra. Que hoy tenemos que buscar salvar al Perú. Que no nos van a sorprender con un nombramiento como el señor Wagner, que ha sido parte de esta cofradía. Que inmediatamente se reanude la comisión de elección del Tribunal Constitucional. Porque no podemos adhicar a un derecho que más que un derecho parlamentario es una necesidad pública. El congresista Aarón Espinosa dijo que la prueba tendría un costo de entre 15 y 18 dólares. Hubo unanimidad en que cada parlamentario la pague. Sin embargo, también se dijo que el Instituto Nacional de Salud no podría ejecutarlas. Por eso yo estoy de acuerdo con que se invite a infectólogos especializados a que nos expliquen bien cómo funciona esto. El Pleno también acordó conformar una comisión especializada que tendrá 15 días para coordinar lo relacionado al procedimiento de dicho test. Estará integrada por los congresistas Felipe Castillo Oliva, Absalón Montoya y el legislador Giro Chahuapayano. Se exhortó también que los altos funcionarios de la Defensoría, Contraloría, Corte Suprema, Fiscalía de la Nación, Fuerzas Armadas, Jurado Nacional de Elecciones, OMPE, RENIEC, Junta Nacional de Justicia, magistrados del Tribunal Constitucional, gobernadores regionales, ministros y exministros del gobierno de Martín Vizcarra, se sometan a dicha prueba.